Hago así y me pongo el bikini Y ya estoy en bikini ¿Os acordáis que en el... El mejor acontecimiento del año Sí Imagínate que lo quitan Y me quedo sin comérmelo Hasta el verano que viene o hasta sepa Dios cuando lo pongan Eso sí, el tráfico de vuelta no nos lo quita Ni Carlos vive ni... Está muy buena Mirad lo que va a empezar ya ¿Qué son esas manitas? Aquí yo me voy a trabajar Y estos dos señoritos se van de paseo Allí viene Pau Ya sábado por la mañana, no Son las 11.46 de la mañana He salido de bar, he salido un poco más tarde Porque me he liado con clientes y no sé qué Y luego estaba viniendo de vuelta a casa Y he decidido que... Es que está aparcando ahí un coche al lado Me da vergüenza si están mirando Que vean alguien hablando a la cámara Pero bueno, que he decidido que me voy a comprar un... Pau está trabajando esta mañana también Y he pensado en llegar a casa Hacer un desayuno y he dicho no Voy a ir a... Sun Life Organics Que es un sitio como de zumos y en mus y así Y ahí sacaron uno para el verano Que solo lo he probado una vez Una vez que viene con Pau Justo antes de irnos a España Azul Que os lo enseñé Porque ese día estaba haciendo vlog Que está tan bueno Y estaba en el camino Voy, no voy Venga, no voy Ya iré con Pau Y luego por otra parte Como interiormente Diciéndote Imagínate que se está acabando agosto Imagínate que lo quitan Y me quedo sin comérmelo Hasta el verano que viene O hasta sepa Dios cuando lo pongan Digo no Tengo que ir Entonces he venido He aparcado Y creo que me quedaré por aquí Que esta es una plazoletita que hay en calabazas Así con tiendas Y está la librería esta famosa El Barnes & Noble No sé, hay como varias tiendas y restaurantes Y creo que me voy a sentar por aquí Y me lo voy a tomar La primera vez ¿Tienes que la comida? No sé, tengo que ir Si, tengo que ir Ahora la palabra ¿Tienes que irnos? ¿Tienes que irnos? ¿Tienes que irnos? Y estoy machacada Pero es que realmente, o sea, no sé qué me pasa De hecho he llegado, he lavado una Cápsula de esta, me voy a hacer Un café, solo a una de la tarde He estado súper a gusto tomándome mucí allí Haba el solecito, hacía como incluso Típico que vas a abrigar con manga larga O sea, pantalón largo de manga larga Y sabes que hace calor Pero como que te gusta el calor Súper a gustico, he estado allí Un buen rato, a mí me apetece estar en casa Por una parte como que me da pena, no salí a disfrutar Del súper día que hace, pero por otra Es como Quiero tirarme en el sofá Muchas me habéis preguntado por las cápsulas Estas, que donde las he comprado, las he comprado en Amazon Os voy a dejar el link en la cajita De descripción, y otra Mucha gente me ha preguntado, o sea, no me habéis Me habéis dicho que como que es un coñazo esto Que por qué no reciclo directamente Las cápsulas Nosotros antes hacíamos eso Reciclábamos las cápsulas Pero al final es como Otro proceso más que tiene que haber Para que algo se recicle Gasto de energía, gasto de agua Gasto de lo que sea Esto es como que te ahorra ese proceso Y luego también mencionabais que era como Un coñazo hacérsela cada día Pero es algo que he aprendido también Desde que me hago la leche de almendra Y bueno, este es un tema que quiero hablar en otro vídeo Pero como que, no sé A veces cuando te paras a preparar las cosas Como con más tiempo Y todo deja de ser rápido O sea, esto no es que me duren siete siglos No es que yo tarde siete siglos en hacerla Pero sí, cuando te paras un momento Pues a rellenar la cápsula O haces las cosas como que no está todo tan rápido Tan fácil, tan hecho, tan go, 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 go También como que lo aprecian más Me pasa con la leche Que no quiero que se derrame una gota de leche Que no quiero despreciar una gota de leche Que antes al final Pues si se derrama lo limpio y punto O sea, es como que no me Y ahora es como que las cosas detrás Tienen un esfuerzo Y no sé Yo lo disfruto un montón Hay días que me gustaría Que la cápsula estuviese rellena Ya por la mañana Porque tengo prisa Pero Pero os lo prometo Que disfruto un montón De hacer estas mini cambios Y estas mini cosas De que pues como que todo tiene su esfuerzo Y todo tiene O sea Realmente es que si no lo haces tú Lo está haciendo otra persona O una máquina o algo Como que siempre alguien lo tiene que hacer Y a mí me gusta Me gusta que nosotros Estamos dedicando tiempo A hacernos las cosas Vení a tumbarme Y mirad quién hay aquí ya preparada ¿Me estás esperando? ¿Qué son esas manitas? ¿Qué son esas manitas tan preciosas? Guapa ¿Estás cansada, Lili? ¿Estás cansada? Sí ¿Estás cansada también? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me lo traes? ¡Tremelo! ¡Sí! ¿Me lo traes? Corre, trámelo ¡Tremelo! ¡Tremelo! Ha pasado una hora y media Estuve viendo un vídeo de YouTube Y luego llamé a mis padres Y en eso Pau terminó Se salió a la piscina Y ahora estoy viendo que está entrando Justo os iba a decir Que me estoy muriendo de calor Y me voy a quitar esta ropa Me voy a poner el bañador Me voy a dar un baño en la piscina Y no tengo mucha hambre Pero Pau sí que tenía Así que igual sí que empezamos a pensar ¿Qué hacemos de comer, no? ¿No te vas a bañar más? Yo me iba a bañar ¿No te voy a bañar más? Vale, pues nos vamos a la piscina Es que hace mucho, mucho, mucho calor Y yo creo que estar aquí Como en plan calentico Me da todavía más cansancio Me da como más morriña Más sueño Así que nada Hago así y me pongo el bikini Y ya estoy en bikini Me he puesto este Que me compré en España Es de la marca de María Pombo La Tipitent Me voy a hacer la cola bien Porque no me quiero mojar el pelo La piscina no está muy mal Pero tampoco está muy bien Está fría, ¿eh? Qué gusto Hola gatito Hola gatito Ya estoy vestida Me he puesto Como me visteis en el video anterior Este pantaloncito Y esta camiseta Estoy en la Gloria Voy a cerrar aquí Porque vamos a ir al súper Y vamos a intentar dejar allí Y aquí Y aquí hay que poner la lavadora Voy a poner una lavadora Con las toallas Mirad lo que va a empezar ya El tiempo de la calabaza El 7 de septiembre Acabo de llegar a casa del súper Que yo, el trader yo Es un momento Comprar patatas Porque queríamos hacernos Perrito Con unas salchichas Que teníamos O sea, venían cuatro en el paquete Habíamos comido dos Y nos quedaban dos Y teníamos que gastarlas Y para no comprar Pan de perrito Porque tenemos en el congelador Pan de pizza No, pan de hamburguesa Hemos partido las hamburguesas Por la mitad Y vamos a hacer como si fuera perrito En forma de hamburguesa He comprado patatas He comprado rúcula Y he comprado ¿Qué era lo otro? Lentejas Y mientras que os he ido preparando Las patatas Y ahora por fin vamos a comer Ya son casi las 3 de la tarde Hemos hecho patatas fritas Y tenemos dos salchichas abiertas Entonces las hemos abierto Por la mitad Como para hacer carne Y como no tenemos pan de perrito Vamos a hacer como si fuera perrito Pero en forma de hamburguesa Por cierto Las patatas Que siempre me preguntáis ¿Qué les ponemos? Les ponemos sal Pimienta Una cucharadita de aceite Y ajo Y hoy Pau les ha puesto también Un poco de curry No saben mucho, mucho, mucho A curry Pero les da un toque bueno Y están Están muy buenas Y es muy caliente Mmm Y mira que bichito se ha colocado ahí Está fresquito Está fresquito Aquí están todas las toallas colgadas Las nuestras Las de la encarni El novio Y la de Gigi Que cuando se fueron Las de las sábanas Pero las toallas Me esperé a tener las nuestras También para lavarlas Así que Así que ahí las he lavado todas Y ahora En dobra están secas Todavía le esperan ahí Unas buenas horas de sol Se secan súper rápido Me encanta a mí Tender en la calle Y ahora sí Todavía estoy con las gafas de sol De haber ido a la compra Otra vez al sofá Qué cansancio Madre mía Yo no sé qué nos pasa Pero estamos Agotados Yo creo que tiene un poco Que ver todavía con el jet lag ¿Verdad Pau? Yo creo que sí que tiene que ver Un poco con el cambio de hora Y de ritmo De allí Pues estás como más tranquilos Aquí estás De hecho Pau dice que le duele Otra vez la espalda Dice He estado de vacación Y no me dolió nada la espalda Y ahora que me vuelto Ya tengo como tensión Otra vez aquí arriba Sí, mirad esta Cogiendo sitios ¿Estás a gustito ahí? ¿Sí? Pega bastante calor Corazón Está muy calentita Sí, estás calentita ¿Estás calentita? ¡Uh! ¡Qué sueño! Te está Pau haciendo tontería ¿Quieres helado? ¿Helado? Vale Que si no es que no creces uno Venga Yo sí quiero Del mío, por fin No, del mío no hay De chocolate no, de galleta Gatito Ya se ha colocado otra vez ¿Estás a gustito tú? A ver ¿Nos cuentas cómo está esta gustito? Mirad las orejas tan bonitas Que tiene por detrás Que parece un angelito Ahí viene el helado Aquí va el tuyo Y aquí va el tuyo ¿Verdad qué? ¡Yum! Ese es el helado Mis gafas, cuidado Ese es el helado Que os enseñé alguna vez Que es de galleta Y chocolate Y está tan bueno Cookie dough Me encanta Me suena su cara Seguimos en modo sofá Acaba de preguntar Acaba de preparar Pau Un café Y os contamos A ver dónde pongo esto Que no se caiga ¿Os acordáis que ¿Van a contarle eso? ¿Qué es esto? El mejor acontecimiento del año Sí ¿Os acordáis que anoche Os dije que Pau quería ir Al concierto de Carlos Vives Pero que no íbamos Porque yo tenía que preparar Tenía que trabajar Luego preparar la clase Y que no daba tiempo Por eso fuimos a cenar Bien, pues Carlos Vives No solo yo el concierto ayer Sino que lo da también hoy Y es Carlos Vives Con la Filarmónica de Los Ángeles Pau tiene muchísimas ganas Y a mí como que también Me hace ilusión No es que me encante Carlos Vives Aunque sí que me gustan muchas canciones Pero me hace ilusión Que el concierto No solamente sea él Sino que sea con la Filarmónica El sitio mora un montón Así que ese es nuestro plan Tenemos que mirar Unas cosas en el ordenador Para el fin de semana que viene Yo me voy a peinar Porque tengo el pelo Que ni fun y fa Y después de mirar Las cosas en el ordenador Vamos a jugar con Jay Para cansarla Porque nos da mucha, mucha pena Que se quede sola tantas horas Lo primero porque no está acostumbrada A estar sola Entonces sabemos que va a pasar Ansiedad Pero bueno Eso, queremos cansarla Para que esté cansada Y si puede Se duerma Para que esté cansada Para que no te bajes un número Claro Para una hora y media Espero que va directo Ya me he terminado de vestir Me he hecho un poco el pelo Y me he puesto este vestido Que si me habéis visto En mi Instagram este verano Habréis visto que no paro de ponérmelo También me voy a poner Chaqueta va a quedar encima Porque seguramente refresque Zapatos más o menos los de siempre Porque voy súper a gusto con esto Y listo Este es mi outfit de concierto Aquí ya llevo la chaqueta No es súper arreglado Pero sí que es súper cómodo Y voy a dejar la cámara aquí Porque seguramente allí No me dejen meterla O no me dejen grabar O mil historias Que me puedan pasar En el control de seguridad Así que lo siguiente que grabaré Será con el teléfono Bueno igual que me llevo la cámara Y grabo Fuera La dejo en el coche Eso sí Venga Aquí he cambiado ya los bolsos Voy a llevar esto Como para ir más arregladita Y ahí le hemos dejado allí La tele encendida con música Para que no se sienta tan sola Gigi Ya está ahí en la puerta Que está nerviosa perdida Pobrecita Adiós Gigi Pobrecita mi niña Te queremos ¿Vale? A ver La carita de pena Aquí está Pau Poniendo ya a Carlos Vives Estamos de camino Todo lo que tú imaginas Fuego ser Y es que por tu amor Volví a nacer Eso sí El tráfico de vuelta No nos lo quita Ni Carlos Vives Ni Gustavo Ni nadie Mirad que pasada Los rayos estos en el cielo Ahora está la filarmónica Qué tal el concierto Increíble Súper eh Increíble A ver me ha encantado Y el sitio es súper guay Es así todo al aire libre Descapotable Descapotable Como los centros comerciales Ha estado súper chulo A mí sobre todo Lo que me ha gustado Ha sido la orquesta He flipado Súper guay Ha sido Lo que te he dicho Viniendo aquí Que hoy Iba a ser uno de estos eventos Que te marcan Porque es como distinto Es con la orquesta Es con Carlos Vives Que nos gusta muchísimo Nuestra canción Es la de Volvían a hacer De Carlos Vives A mí me ha encantado ¿Verdad? ¿Qué? A mí me ha encantado ¿Cuál es mi peat? ¿Qué? No sé ¿Cuál es mi peat? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es mi peat?